Amigos, buenas tardes. El día de hoy nos venimos de campamento. No un 24 horas, ese lo haremos después. Y si quieren que lo hagamos, a la orilla del río, debajo de los... ¿Cómo se llaman, Pam? Los sauces. No, ¿cómo se van a llamar sauces? Debajo de los avinos. Dilan, acaba de decir, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a pintar los conos color naranja, cada quien su aro, hula, hula, dilan color azul con verde, romis rosa con amarillo. Van a tener cinco intentos. Y el que tenga más puntos, vamos a ir a comprar un juguete. ¿Un juguete a dónde? A donde sea, el juguete a donde sea. Se pierda una paleta de uva. Una paleta de uva. Vamos a darle pues. Andale pues, vamos a irnos a jugar a los conos. Entonces, ¿quién va a ser el primero? Dilan. A Romis le vamos a dar un poquito de programa chiquita. Que se adelante un poquito más. Un poquito más adelante. A sueno. Sí. Sí. ¿Ya? Ya. O sea, el primero Romis. Ya, aviéntalo. Primer intento. Una, dos, tres. ¡Ey! El latino, bravo. Aplausos, Aylan. Agarra los Romis. No, primero, primero, primero Romis va a aventar los cinco. A ver cuántos atina de los cinco. Ya lleva uno. Ya llevas dos. Tres. Un poquito más atrás, Romis. Llevas tres ya. Y dos atinadas. Cuatro. Tocamos tres atinadas. Romis, te faltan dos tiros. Terminalos. Tira el otro. Pero no te acerques al cono. Estás muy cerquita. Chaparrita. Andale, un poquito más para atrás. Ahí mero. Tíralo, aviéntalo. Latínale. Es el último tiro, eh. ¿Qué tal? Ya latinaste. ¿Cuántos fueron? Tiro fue cuatro de cinco. ¿Cuatro de cinco? Ah, bueno. Ya, ya. Fueron todos de ahí, Romis. Ya. Ahora sigue Dylan. Dylan debes ir un poquito más para atrás. Pegado. Es cuatro y cinco. No. Es cuatro de cinco. Pues por eso. Hizo cuatro de cinco. No, más atrás tú. Tú estás más grande que Romis. Un poquito más atrás. Ahí mero, ahí mero. Andale, ahí mero pues. Ahí va el primer tiro de Dylan. Uno, dos, tres. Atire el primero. El primero de cinco. Vamos, vamos. Hasta Romis te está echando porra. ¿Verdad, Romis? Vamos. Un poquito más para atrás. Estás muy adelante. ¿Ya? Ahí mero. Tengo uno. Tengo uno. Llevas uno. Uno de cinco y la latinaste el primero. Dale. Llevas. Dos de cinco. Dos de cinco. ¿Y si los compré todo un juguete? Eh. Primero y segundo lugar. Pues no hay otro. No hay un tercero. Bueno, el tercero lo va a jugar. Ando al hula hula. Hula hula hula. Hula hula hula. Dale el tercero. Adelante, el tercer tiro. Pero más para atrás. Estás muy cerca. No, no. Si estás cerca. Más para atrás. No, no. Bueno. Más. Y te vuelves a hacer para adelante. No. Más para atrás. Gíralo. Ah. No voy a hacer. No voy a hacer. No voy a hacer el palito. Ni modo que no salgas. Andan, andan. Ya. Una, dos, tres. Tres. No. Tres de tres, gollo. Tres de tres. Nos faltan dos tiros. No, tres de cinco. Ah. Tres de siete. Ahí voy. Otra vez. Una, dos, tres. ¡Ey! 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 Cuatro de cinco, ¿no? Te falta uno. Ah, te falta un tiro. Vamos. Vamos, vamos, Dylancito. Dale, dale, dale. Aquí, a un lado de los... ¡Bravo! Cinco de cinco. ¡Bravo! Cinco de cinco. Entonces, Dylan latinó. Cinco de cinco, pues... Y unos cuatro de cinco, ¿verdad? Pudiera ser que se lleven un juguete igual. ¿Cuál va a ser el juguete? Pues, algo que escojan de Walmart. Papá, ya sé de esos juguetes que se estiran. Ya les mostraremos cuando hacemos en Walmart algo que quieran ver. De esos juguetes que son irrompibles. Suscríbanse y denle like para hacer ese video. Muy bien. ¿El video de qué, Dylan? De... Escogiendo el juguete. Pues, nuestro... Tratando de destruir ese juguete. El juguete instructible. Muy bien. Instructible. Ah, bueno. Entonces, pues... Suscríbanse. Y denle like. Denle like. Muy bien. En este video. Adiós, compañeros. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. Vamos a hacer un video. Vamos a pasar el carro. Vamos a intentar romper. Es un muñeco irrompible, supuestamente. A ver cómo se estira. Y el Ramis. Eso. ¿Qué es? Un huevo. Aquí, Cry Baby, dice. Bebé Llorones. Ah, sí, así. Pero bebé Llorones. El Ramis quiere ese monito. Entonces, pues, síganos para hacer ese video. Ya denle me gustan. Suscríbanse. Este muñeco lo vamos a hacer la prueba con el carro. Pasar el carro. Lo vamos a aventar desde las escaleras. Y a ver qué otra prueba le hacemos. Síganos.